¡Muy buenas tardes amigos aficionados al fútbol! ¡Muy buenas tardes! Esperamos un partido realmente de mucho alarido porque el Guerrero Yecapistla tiene que ganar, tiene que ganar y sobre todo demostrarle a Cepuebla que es mejor que ellos. Ojalá que así sea Rafael Alcalá, un partido difícil, el equipo Cepuebla está arriba del equipo Guerrero Yecapistla en puntos. En la tabla general, pues básicamente del grupo 6, el equipo Cepuebla está en tercer lugar y el equipo Guerrero se ubica entre el sexto y sexto lugar dependiendo de los partidos que por cierto ayer perdió Atlético Cornavaca ante el Real San Cosme dos goles a cero. Bueno, la diferencia no es mucha Rafa, ahorita afortunadamente hemos estado viendo que el primer lugar más le lleva a ser seis puntos, entonces no están muy lejanos los primeros lugares con los del medio. Los de abajo sí, están para llorar, pero los equipos del medio entre el séptimo y octavo al día siguiente pueden aparecer entre el tercero y segundo lugar. Así es que así es el fútbol y bueno, vamos a darle la bienvenida a la narración, pero si ustedes me permiten, vamos a dar las alineaciones por parte del equipo Guerrero Yecapistla. Con el número 50 Alexis Andrade, con el número 15 Joseph Guerrero, con el 10 Armando Guzmán, con el 3 Uciel Amaro, con el 6 Leopoldo Rojo, con el 24 Eduardo Zamora, con el 8 Edson Barrera, con el 14 Giovanni Castillo, con el 7 Cristian Cortés, con el 29 Eric Ávila, con el 27 Néstor Pérez, director técnico Mario Javier Hernández Armenta. Por parte del equipo Zed Puebla, con el número 2 Antonio Sánchez, con el 4 Héctor Salgado, con el 7 Fernando Asencio, con el 9 Luis Pérez, con el 10 Fernando Madrigal, con el 12 Alejandro Herrera, con el 16 Marvin Carmona, con el 19 Héctor Pomposo, con el 22 David Aimerich, con el 25 Valentín Garrido, con el 27 Aldo Cuautla, Cuautle, Cuautle y director técnico Macías Agustín, ya iba a decir Cuautla, no, él es Cuautle. Viene la jugada y bueno, ya se fue el balón para decirles a ustedes el cuerpo arbitral. Como árbitro central, Edgar Ulises Rangel, asistente número 1 René Ramírez Ayala, con el asistente número 2 Javier Arturo Cruz, y el asesor, el amigo Santiago Rojas Castro. Eso es ya básicamente todos los nombres que damos a ustedes con mucho gusto. Y bueno, ya el joven Alejandro Herrera se dispone a hacer el despeje. Envían el balón. La jugada se hace para que el peligro lo tenga y la defensiva saque el balón, defendiéndolo por el sector del lado derecho, donde el balón ya llega en la media cancha, la controla el equipo local, mandando en diagonal para que corra Eric Ávila, pero que no alcanza, se encarga de mandar el balón, la trata de recuperar el equipo de casa, mandando el balón. Viene una jugada interesante, se mete y el balón se va, cuando el propio Cristian Cortés, en lugar de mandar el balón a su compañero, lo manda a saque. La defensiva tiene que procurar sacar el esférico, pero ahí se adelanta la jugada, el envío, sigue atacando, y la defensiva va por ella, cuando Luis Pérez pretendía meter la jugada más peligrosa al área de la portería de Alexis, y que el balón sigue ahora, teniéndolo por el sector del lado izquierdo, el equipo visitante, juega muy bien por el sector del lado izquierdo, la recuperan, la defensiva estando ahí al pendiente, la regresan, la lleva Madrigal, la pierde, y de nuevo la defensiva con Zamora, enviando un balón, donde no se puede recuperar, y en la media cancha ya tienen el esférico, para mandar un balón sin ton y son, para un saque de manos, no salió el balón, más bien será el saque de meta. La defensiva está preparándose y enviando el balón, buscando por el sector del lado izquierdo, la defensiva de nuevo con Pomposo, sacando el esférico, y ahora ya recupera el balón, el equipo con Leopoldo Rojo, el equipo de Yecapizla, Leopoldo también de nuevo teniendo el esférico, retrasándolo un poquito, para que la retrasen de nuevo, jugada interesante, que la defensiva la rebana, el propio Antonio Sánchez, y bueno, se va al esférico, para que el portero Alejandro Herrera salga por ella, la trata de detener Ávila, la pierde de nuevo Héctor Pomposo, y el balón se tiene que ir hacia el lado izquierdo, donde el joven Castillo, pues nada más sin idea, dispara para que se vaya a la media cancha, la vuelve a pelear, el equipo visitante la pierde, y ahora por el sector del lado izquierdo, media cancha, la tiene Leopoldo Rojo, sigue Leopoldo, continúa una hora, cambiando el esférico, para que Barrera cambie la trayectoria con Joseph Guerrero, Joseph Guerrero manda una jugada interesante para envandar el balón, la defensiva rechazándola con Antonio Sánchez, la recuperan, no hay nada, según la apreciación del árbitro central, y continúa la jugada, teniendo los Guerreros con Leopoldo Rojo, buena jugada, dispara, hasta luego, después del travesaño, como 5 metros. Viene el balón, el bote, bien parado, ahí está el gol, ha caído el gol, Edi Gavila, después de un saque de manos, después de que veníamos quejándonos, que ha sido demasiado el balón afuera del terreno de juego, con muchos saques de manos, de ahí se genera la jugada, vamos a ver el gol y los comentarios de Rafael Alcalá. La recepción, Ale, la recepción muy buena, y sobre todo la definición, excelentemente muy bien, y eso ahí la podemos ver en la repetición, realmente nos despertó este gol al minuto, 16, Ale, para que lo podamos anotar, muy bien, Guerreros, y le está ganando a un equipo muy bueno, que se estaba viendo muy sólido, y sobre todo que estaba atacando, muy bien, llega en el momento preciso este gol, Ale. Sí, efectivamente, la bajó muy bien Eric Gavila, y simplemente la mandó a segundo poste, por abajo, donde duele, y ahí está el gol. Bueno, pues ya comenzamos aquí la afición que está presente en la tribuna, ya despertaron, yo también. Bueno, pues ahí está Héctor Pomposo, amigo de Rafael Alcalá. Ahí Medich, cuidado, la jugada, ahí está el empate, ha caído el empate, en un descuido defensivo, definitivamente fue el descuido, una jugada que la hace rapidísima, vamos a ver el comentario de Rafael Alcalá, ni siquiera había pasado un minuto, y viene el empate. Todavía estábamos celebrando el gol, Ale, cuando en esta jugada, pues agarraron a la defensa, todavía celebrando, inclusive, si te fijaste, un defensa, le estaba amarrando el zapato al portero, y son de las distracciones que no deben de tener en un partido de fútbol. Muy bien, pues fue el joven Luis Pérez el que hizo el gol para el empate, 1-1. Al minuto 17. Otra vez, error defensivo, por parte de Uciel Amaro, y bueno, tiene que Joseph Guerrero intervenir, va de nuevo Ávila, va Ávila por ella, encuentra al esférico, pero la intervención de Héctor Salgado, que se cruza, hace que el balón llegue hasta el portero Alejandro Herrera, mandando el despeje, la continuidad del Opoldo Rojo, y ahora el balón se pelea, en el cual la recuperan, enviando el balón, teniéndolo a Aymerich, Aymerich fue el que inició esta jugada, en el primer gol, dándoselo precisamente a Luis Pérez, así que tienen que tener mucho cuidado con Aymerich, junto con el propio despeje, la busca Héctor Salgado, de cabeza envía el joven Aldo Cuauhtlé, para Alejandro Herrera, que manda el balón por el sector del lado derecho, va por ella, el propio Luis Pérez la pierde, la recupera Héctor Salgado, y el propio Aldo Cuauhtlé se la envía a Alejandro Herrera, y ahora Pomposo la tiene, la pierde Antonio Sánchez para un saque de manos, donde rápido Eric Ávila envía el balón para Edson Barrera, Barrera cambia el balón, para que lo tenga Armando Guzmán, y la retrase para Alexis Andrade, donde la jugada continúa ahora ya en la media cancha, la conduce Valentín Garrido, por el sector del lado izquierdo, pero el equipo Guerrero, Jecapista recuperando el esférico, jugada donde se veía interesante, pero fue prolongada, para que llegue el propio Alejandro Herrera, la controle, y ya entre en el área, y tenga el esférico en su poder. Bueno, estamos llegando al minuto 20, Rafael Alcalá, escuchamos tu comentario en el análisis arbitral, y por supuesto también del partido. Mira, arbitralmente, Edgar Ulises Rangel, perfecto, perfecto en el arbitraje, señalando muy bien, y diciéndoles a los jugadores, haciendo el arbitraje preventivo, diciendo dónde debe de ser el saque de banda, y eso es bueno, porque hay árbitros que los dejan sacar, les marcan mal saque, y cambian el trabajo. Entonces, Edgar Ulises Rangel, con mucha comunicación con sus árbitros asistentes, si te fijas, los fueras de juego que se han marcado inmediatamente, Edgar los avala, y eso se facilita un trabajo arbitral, cuando hay comunicación en los tres nazarenos. ¿Y con relación al partido? El partido empezó un poco aburridón, tenso, se estaban conociendo ambos equipos, pero poco a poco se han ido aflojando, y ahora ya vemos más acciones de juego, que pierden, tardan más en perder el balón, y eso es lo que hace un partido ríspido, cuando están los dos muy parejos, este partido se ve muy parejo, Ale, es de ping pong, llega uno, llega el otro, así es que no, no doy pronóstico de triunfo. Bueno, pero por lo pronto, ahorita ya el ataque es por parte de Ced Puebla, donde tiene el esférico, el propio David Aymerich, que te digo que es el hombre peligroso, este joven ya ha jugado con el equipo Ced Puebla, y bueno, la jugada donde dicen que, bueno, es que el asistente, Javier Arturo Cruz, le indica que fue fuera de línea, en el cual se va el balón, para que, esperando la jugada, el balón llega, y el balón se va, cuando lo pretendía Madrigal, y fue imposible, porque lo mandó a saque de manos, y ahora se prepara, Leopoldo Rojo, por parte del equipo Guerreros de Capistla, teniendo el saque de manos, dos defensores en la parte, de abajo, para defenderlo, pero, que el balón se va, y en la media cancha, lo recupera, el equipo Ced Puebla, mandando ahora, por el lado derecho, donde Joseph Guerrero, tiene que intervenir, y después el propio, Cortés, para perderla, teniéndole el balón, por el sector del lado izquierdo, Antonio Sánchez, la pierde, mandan un balón interesante, muy bueno, a ver que jugada hace, y bueno, se tardó, se tardó, aprovecha el tiro, y ahí está, pero hay una falta, que señala, el señor, Edgar Ulises Rangel, donde también la apoya, Javier Arturo Cruz, hay que reconocer, el asistente, inmediatamente levantó la bandera, Ulises, al pendiente, de la decisión, de su compañero, para que, en fracción de segundos, en el empuje, marque la falta, y no haya, ya, la posibilidad de, decir que fue gol, a favor del Cepuebla, se fue a las redes el balón, pero, no existió, y bueno, las cosas están saliendo, ahorita, muy parejas, ambos equipos, están buscando, la forma de, hacer el segundo, segundo gol, y bueno, ahí está una falta, y ahí está, el trabajo del señor, Edgar Ulises, pero ya lo marcó, ya lo marcó, ya lo marcó, no se me enoje, mi gente de Cuautisco, bueno, pues, manera, que manera, y bueno, anulado, fuera de posición, para mí, discúlpeme, para mí, está dudoso, porque viene el envío, de Edson Barrera, entran todos, se adelanta, Giovanni Castillo, la aprende muy bien, no sé, ahí está la repetición, tu apreciación. Mira, de acá, se alcanza a ver, que el jugador, de Yecapistla, es el que gana la carrera, Giovanni, es el que gana la carrera, de hecho, cuando es el toque, están en línea, ahí es donde, el árbitro asistente, ya despeje, ya cuando mete el gol, ya lo ve adelantado, pero es por la carrera, que hace, el de Guerrero, Yecapistla. Efectivamente, le ganó la espalda, a todos los defensas, pero, pero viéndolos, desde el punto de vista, y sin, tanto apasionamiento, pues yo creo que, ahí sí, la falla de René Ramírez, hay que marcarla, eh. Bueno, pues sigue el equipo, Guerrero Yecapistla, insistiendo, la defensiva, tiene que sacar el balón, porque ya vieron, que los jóvenes, a la ofensiva, del equipo Guerrero Yecapistla, están siendo peligrosos. El balón, envía, bueno, un poco deficiente, pero la aprovechan, la escupe el portero, la vuelve a salvar, para que, precisamente, Aymerich, la saque, y ahora, Guerrero sigue insistiendo, envían el balón, para que, Leopoldo Rojo, trate de llevársela ante cuatro, cambia el esférico, envían el balón, bueno, Sintonizón, en un error, por parte de, Barrera, se va al saque, el balón se va al saque, Herrera, si ha trabajado, bien en el despeje, el propio Héctor Salgado, manda el balón, sector del lado izquierdo, continúa el esférico peleándose, no hay falta, continúa la defensiva, sacando el esférico, el error defensivo, y ahora, el ataque, para un balón, se va a saque, de meta. entonces, ahí el balón, se pelea, bota, la defensiva, regresando el esférico, para que, Alejandro Herrera, en el bote, la tenga, exacto, el balón, buscando la hora, la defensiva, la deja, la deja pasar, el propio, Uciel Amaro, para que, Alexis Andrade, ya la tenga, en su poder, envía el balón, muy elevado, tres cuartas, parte de la cancha, la defensiva, tratando de sacar, el esférico, pero el equipo, de Yecapista, tiene en el esférico, la para, ¡ay, que gol! ¡Qué hermoso, hermoso gol, Eric Ávila, ha hecho, ha hecho, un soberbio gol, todo, ya lo había demostrado, el primer gol, hace lo mismo, la recepción, excelente, qué manera de bajarlo, y prenderla, inmediatamente, vemos la repetición, y el comentario, de Rafael Alcalá. Eric merece, de veras, una estrellita, en la frente, y palomita, en su actuación, muy bien Eric, así se trabaja, qué técnica, nos mostró, en la forma, que mata el balón, con la pierna izquierda, inmediatamente, la mete de volea, muy bien Eric, felicidades, por ese gol, simplemente, de los mejores, que hemos visto, acá en Yecapista. La verdad, sí Rafa, creo que será, entre el primero y segundo, de los goles, que hemos visto, más bellos, yo creo que sí, aquí tenemos que dar, el crédito, por la forma, en que llega el balón, cómo la detiene, cómo la baja, y antes de pisar, el balón, al césped, la prendió, decide, golea, la agarró, y qué bonito gol, la verdad, sinceramente, y ya veníamos diciendo, Guerreros de Capista, más ofensivo, que el equipo, Zed Puebla, bueno, pues adelante, el balón, defendiendo, el equipo Guerreros, Alejandro, deja que bote el balón, para tenerlo, y en qué minuto, nos estamos, comunicando, mi buen Rafa, minuto 30, ahí está, Pomposo, envía el balón, la baja de pecho, el propio, Leopoldo Rojo, ahí está, Barrera, que también está haciendo trabajo interesante, pero en ese momento se equivocó, la defensiva, por el sector del lado derecho, tiene que salir, el portero, no hay falta, bien defendido por Alexis Andrade, bien salió el partido Rafael Alcalá, la verdad, y hay una jugada peligrosa, el disparo, la defensiva, sacando el esférico, perfectamente bien, y por el sector del lado derecho, Joseph Guerrero, trató de quedarse con el esférico, pero Héctor Salgado, manda un balón, donde la defensiva tiene que reventar ya, bueno, la revientan, la controlan, sector del lado derecho, va a enviar el disparo, lo envía, la buena intervención del portero Alexis Andrade, excelente, cuando el disparo de Fernando Madrigal, iba el balón para adentro Rafael, que atajada, es una atajada sensacional, por parte del portero, ahí está la repetición, bueno pues Alexis Andrade, mandando un balón, de los porteros que me gusta, como mandan el balón, la jugada, donde el propio Giovanni Castillo, buscaba el esférico, el error de cual el portero, se equivoca Alejandro, pero también ahora ya, Amirich, tiene el esférico, la defensiva, de por parte de Guerreros, la tienen ahora, al ataque, sí, fue fuera de juego, bien marcado, vamos Rafita, bueno, ahí viene una jugada, peligrosa, no hay fuera de lugar, ahí está Joseph Guerrero, el empujón, de Joseph Guerrero, y el señor Ulises, Rangel, señala, que hay falta, fuera del área grande, cuidado, estamos hablando, de 13 metros, aproximadamente Rafa, más o menos, está a la distancia, vamos a ver, la intervención, de Alexis Andrade, vamos a ver, cómo, se comportan, los tres palos, porque la jugada, es peligrosa, bueno, pues ya se preparan, jugada peligrosa, vamos a ver la intervención, ahí está el gol, ha caído el gol, cuando señalábamos, que era una jugada peligrosa, a balón parado, ha empatado, el equipo, Zed Puebla, pues ha sido bonito, ya vemos, cuatro goles, en menos de 35 minutos, ha caído el gol, Rafa, y fue precisamente, Aldo Cuauhtle, a balón parado, tu comentario, está la repetición, Rafa, creo que, veníamos diciéndolo, aguas, eso es una jugada peligrosa, y como fue Rafa, cayó el gol, mira, desde que se perfila, con la pierna derecha, parte interna, se ve que le va a hacer un chanflazo, ve la curva que hace el balón, viene de arriba, viene haciendo una curva, totalmente magistral, y el portero, nada tuvo que hacer, simplemente, muy bien, por el jugador del Zed Puebla, el propio, Aldo Cuauhtle, Aldo Cuauhtle, de veras, Aldo, si esa forma de tocarla, la tienes seguido, mis respetos para ti, aquí le das el gol, pues el partido despertó, hoy cuatro goles, hemos visto, hemos disfrutado, cuatro muy buenos goles, ojalá, este partido siga así de alegre, así de movido, porque nos están demostrando los jóvenes, que hay con qué hacer buen fútbol, y con qué hacer buenos goles, y eso es lo que podemos destacar, de estos primeros 40 minutos, en este terreno de Yecapistla, en el arbitraje, pues, Edgar Ulises Rangel, está aplicando un reglamento, nosotros venimos con la mano en el corazón, hacia un equipo, no nos gusta que nos marquen en contra, pero, el árbitro, está para señalar, a los dos equipos, el mismo reglamento, bien, pues, ahí está la jugada peligrosa, que había hecho el disparo Carmona, para que el propio Alexis Andrade, se recostara, y de nuevo, fuera por el balón, y saliera un poquito, lesionado, de esta jugada, bueno, ya el balón, se envía, se pierde, se trata de recuperar, pero el balón, bota de tal manera, que, es favorable, para que, Uciel Amaro, mande el balón, y llegue hasta las manos, de Alejandro Herrera, quien es el propio, que hace el disparo, un bote, que iba a ser peligroso, la cabeza, defensiva interviene, pero que ahí, sigue Ced Puebla, atacando, la defensiva rompiendo, con el propio, Cortés, el balón, la trata de detener, Néstor Pérez, la pierde, sigue la jugada, donde ahora, por el sector del lado derecho, Asensio, le envía, al joven David, el disparo, ya está el gol, ha caído el gol, por parte de David, a Imerich, ha cambiado, así es, decíamos que tuviéramos cuidado, con David, y con el propio, Luis Pérez, ahí está el gol, de Imerich, y el comentario, de Rafael Alcalá, mira Alex, fíjate como quedan, con tres defensas, y atacan, con bastantes hombres, con bastantes unidades, y tú lo habías dicho, que ese Imerich, está jugando muy bien, con mucha idea, y pues, han dado la vuelta, al marcador, ahora van ganando, tres, dos, pues ahora, le corresponde, Calleca Pizla, a Guerreros, hacer el gol, para el empate, porque ahorita, ya va ganando, el equipo visitante, el balón, cambia, para que, Leopoldo, la tenga, cambian el balón, la defensiva, sacando el esférico, corriendo, y teniéndolo, por el sector, del lado izquierdo, donde, sigue el esférico, y hay un saque, de manos, a favor, del C Puebla, el despeje, más bien, el rechace, otra vez, tratando de rechazarla, pero el balón, ahí está en el área, el disparo, la defensiva, tiene que sacar el balón, de nuevo, ahí está la defensiva, sacando, y llevándolo, hasta la media cancha, donde se pelea, la cubre, nada más, el joven, Salgado, para un saque de manos, es Héctor Pomposo, que se encarga, de manos, Leopoldo, recupera el esférico, lo pelea, Néstor Pérez, la pierde, la tiene, Asencio, manda, al propio Luis Pérez, la intervención, de Armando Guzmán, hace que el balón, se vaya a saque de manos, a favor del C Puebla, y ya estamos en el minuto 45, Rafa, según nuestro cronómetro, y en este momento, nos ha dicho el señor, Edgar Ulises Rangel, que ha finalizado, la primera parte, Guerreros de Capista, de la tercera división profesional, a todos ustedes, desearos, feliz Navidad, y próspera año nuevo, 2015, Guerreros de Capista, la parte complementaria, cuando en esos momentos, el marcador, es Guerreros, de Capista, dos, C Puebla, tres, y bueno, atacando de inmediato, con Carmona, Carmona, por la banda izquierda, y el balón, sale a favor del equipo, de casa, Armando Guzmán, envía el balón, bota, la defensiva, rompiendo el esférico, en la media cancha, la busca Luis Pérez, el balón regresa, un error, defensivo, por parte de, Guzmán, pero ahí está, Josep Guerrero, mandando un balón, donde Alejandro, sale tranquilamente, para, recuperarla, y tenerla, y hacer su despeje, el balón, se va, hasta donde está, Alexis Andrade, que va a enviar su balón, tres cuartas partes, de la cancha, la defensiva, regresando el balón, el propio Héctor Salgado, para, Alejandro Herrera, Leopoldo Rojo, para Barrera, la retrasan, tiene que mandar el balón, de inmediato, porque, ya se le vienen encima, el balón va, de nuevo, donde el cabezazo, fue tan malo, que Luis Pérez, va por él, la defensiva, también, por conducto, de Leopoldo Rojo, la recupera, manda un balón, por el sector, del lado izquierdo, que buena jugada, excelente, ah, lástima, ahí se perdió, una jugada, que venía siendo brillante, y que ahora, Madrigal, tiene el esférico, recibe la falta, y el señor, Edgar Ulises Rangel, la señala, bueno, ya son, cuatro jugadores, cinco, que ya, se integran, en el área, en el área grande, que se conoce, perfectamente bien, y por el sector, del lado derecho, lo lleva, Fernando Asensio, el balón, no sale, tratan de rematarla, la intervención, donde, Marvin Carmona, envía el balón, y Alexis Andrade, se queda con ella, viene el esférico, la tiene, Cortés, para cambiarlo, por el sector, del lado izquierdo, el ataque, sigue siendo, por parte de, Guerreros, en la media cancha, la retrasan, un poquito, para mandar un balón, exponiendo la jugada, pero recuperándola, y perdiéndola, Guerreros, de Capizla, rechaza la, en la media cancha, en el esférico, ya se pelea, en la media cancha, la, conduce, por el sector, del lado derecho, Joseph Guerrero, el balón, sale, con la intervención, y ahora, de nuevo, el equipo, visitante, envía el balón, en la media cancha, Guzmán, la envía, para detenerla, el propio Valentín Garrido, enviando el balón, donde la defensiva, tiene que hacer el esfuerzo, por conducto, de Hussiel Amaro, para mandar el balón, a saque de manos, cuando Marvin Carmona, iba buscando el esférico, para Carmona, envían el balón, la defensiva, rechazándola, pero teniéndola, Madrigal, envían el balón, y se va, simplemente, a saque, de meta, cuando, el equipo Guerreros, ahora, por el sector, del lado derecho, teniendo la jugada, regresándola, y el propio, Elson Barrera, manda un balón interesante, hay una falta, muy parecida, al gol, que hiciera, el equipo C, Puebla, y ahora, tiene la oportunidad, Guerreros de Capizla, ah, pero, sí, antes, vino, el señalamiento, del señor, Javier Arturo Cruz, fuera de posición, Alejandro Herrera, manda, el balón, para que, se juegue, por el sector, del lado derecho, y que, el balón, ya está, en la media cancha, con, a Imerich, la pierden, la controla, el equipo, visitante, para, de nuevo, David, mandar un balón, elevado, y que, deja pasar, el propio, Alexis Andrade, siete, jugadores, de Guerreros, cuatro, C, Puebla, el envío, el rechace, y, se queda el balón, donde, ya la, tiene el empujón, no pasa nada, donde, Héctor Salgado, bueno, si lo marcó el señor, la falta, diagonal, la defensa, no puede tenerla, el balón, se sigue peleando, el rechace, para que, de nuevo, Guerreros, la recupere, cambien el sector, del lado derecho, muy buen balón, lástima, porque el defensor, rechazó, perfectamente bien, para que, ahora, a Emerich, envía un balón, donde, Leopoldo Rojo, tiene que ir, cuidando el esférico, la lleva, Luis Pérez, y el balón, se va, el equipo, visitante, quisiera tener el balón, pero, ya la recupera, en la media cancha, la defensiva, con Joseph Guerrero, que no puede, controlarla, el balón, ya, de nuevo, llega, ofensivamente, por parte, de Guerrero, de Capizla, profundizando, por el lado izquierdo, donde, Román Celón, tiene el esférico, a ver, que hace Román, Diebla 1, envía el balón, el centro, y bueno, ahora, por el sector del lado derecho, Seb Puebla, va al ataque, el rechace, defensivo, ya llega, la media cancha, el recién ingresado, Juan Pavón, otro balón elevado, donde Joseph Guerrero, tiene que rechazar, bien, por la intervención, de Eric Ávila, la recupera, el recién llegado, Juan Pavón, la defensiva, retrasa a Joseph, para Alexis Andrade, mandar un balón, donde hay tres defensores, ante uno, y ya, el balón se va, a saque de manos, el balón, ahí, buscando tenerla, Uciel Amaro, pero también, el propio, Armando Guzmán, que la pierde, Joseph Guerrero, va por ella, sigue teniendo Joseph, a ver si sale airoso, de esa jugada, donde está estorbando, el Fernando Madrigal, para que, se vea favorecido, el equipo Guerrero, de Capista, con la intervención, de Joseph Guerrero, para un saque de meta, Juan Pavón, envía el balón, cuidado, con la jugada, enviando el balón, Joseph Guerrero, va por ella, y se va el balón, a saque de manos, cuando sintió, la presión, de Carmona, y ahora, será, Aldo Cuautle, que se encargue de manos, quien la recibe, Luis Pérez, el disparo, y la intervención, del disparo, de, el propio, Juan Pavón, y otra vez, haciéndose notar, Alexis Andrade, para un saque de esquina, ahora, ya se envía el balón, cuidado, la intervención, del portero, se ve peligrosa, la jugada, al disparo, la intervención, defensiva, excelente, por parte de, Néstor Pérez, para mandar, otra vez, a saque de esquina, pero que la jugada, se vio, sumamente peligrosa, de nuevo, envían el balón, elevado, Alexis, rechaza, ahí está, David, sigue teniendo, David, el esférico, la recupera, Guerrero, y por el sector, del lado derecho, va, Abner, y el balón, tiene que mandar, en saque, lateral, a favor de Guerreros, Ávila, para Abner, Galicia, sigue Abner, lo están agarrando, y ahí está la falta, y la señala, de forma, rapidísima, el señor, Edgar Ulises Rangel, bueno, estamos diciendo, que ojalá, que venga, el empate, en esta jugada, donde, se ve interesante, el disparo, ay, pasó, rozando, y era, el portero, el portero, Alejandro, Herrera, mandó a saque de esquina, que si no, la toca, se mete el balón, besando a las redes, pero de forma maravillosa, lástima, buena intervención, del portero, saque de esquina, envían el balón, a segundo poste, por poquito, cae el gol olímpico, eh, por poquito, y lástima, se va, a saque de, Alejandro, Herrera, meta, hace su despeje, quien la tiene, el bote, la defensa, sacando el esférico, para que vaya, pomposo, y el David, y sale a favor, del equipo, visitante, el balón, cuidado, la intervención, defensiva, hace que el balón, se vaya, a saque de esquina, lo propició, Uciel Amaro, bueno, vamos a escuchar, a Rafael Alcalá, en ese estilo de esquina, tus comentarios, Ale, muy, muy aguerrido, este partido, realmente, yo quiero, felicitar a Guerreros, porque se está enfrentando, un gran equipo, y se está, viendo el tú por tú, bien, pues ahí está, la intervención, donde entra, Juan Pavón, cambia el esférico, para el propio, Madrigal, Madrigal, y tiene que, la defensiva, sacar el balón, para otro saque, de esquina, a favor del equipo, Cepuebla, son cuatro, del equipo, Cepuebla, el balón, a segundo poste, cuidado, peligrosa la jugada, y bueno, vean ustedes, la intervención, del propio Alexis Andrade, que se comete la falta, pero ahí está, ahí está Alexis Andrade, demostrando su capacidad, ahora, de nuevo, David, David se la entrega, al joven, Juan Pavón, Pavón, ante tres, ante cuatro, John, Jauligi, de nuevo, lo tiene, el joven, Román Celón, para que se vaya, el balón, la saque, de manos, a favor de, cambiando el esférico, por el sector del lado izquierdo, ahí, Zamora, siguen por la banda, continúa Guerreros, Capistra, teniéndolo por el sector del lado izquierdo, la pierden, la vuelven a recuperar, se levanta, y ahora sí, son cinco, los que vienen, por parte de, el equipo, visitante, no hay falta, se pelea en la media cancha, sigue David, Aymerich, envía el balón, bueno, después de, este momento, donde estamos viendo que, Guerreros tiene que ir al frente, porque, el equipo C, Puebla, quiere llevarse el triunfo, en la forma que está jugando, y que está teniendo el balón, bien, por el Joseph Guerrero, después, Guzmán, Guzmán tiene que mandar el balón, por el sector del lado izquierdo, continúa Guerreros, ante tres, la jugada la pierde, la tiene Pavón, manda y corre, Luis Pérez, por el sector del lado derecho, pero ahí la defensiva, saca el esférico, si, minuto treinta, imagínate Rafa, tres, dos, y te digo, para mí, el equipo C, Puebla, el señor entrenador, este, Macías Agustín, yo creo que ordenó, que jugaran en esa postura, para llevarse el balón, y ahí está David, Aymerich, la defensiva rompiendo, ya teniendo el balón, en la media cancha, Cuauhtlé, manda el balón, tratando de hacer rechace, continúa, Guerrero sacando el balón, la mano, que se vio muy clara, por parte de Leopoldo Rojo, clarísimo, Cuauhtlé, esperando a sus compañeros, ve a Pavón, el balón se sigue ahí, teniendo, vean ustedes la forma de pelearlo, Pavón, sigue teniendo el esférico, la retrasan, para que el propio Cuauhtlé, le envíe el balón, a su portero, saquen el esférico, bota, y ahí va un balón, que va elevadísimo, que va a botar, peligroso, pero ahí sale, el, Alexis Andrade, para quedarse con ella, volver, mandar el balón elevado, la defensiva, trata de recuperarla, la rompe, controlan, y ahora el balón, equivocadamente, se la dan, a Juan Pavón, para que corra, por el sector del lado izquierdo, Madrigal, sigue Madrigal, cuidado con la jugada, la defensiva rompiendo, y sacando la, del, la área peligrosa, Josep Guerrero, trata de salir, y ahí está, Antonio Sánchez, enviando el balón, sale la jugada, el rechace, continúa, Zed Puebla, cuidado, que manera de llevarse, el esférico, la defensiva, sacando por parte de, Uciel Amaro, rompiendo el esférico, teniéndola ahora, por el sector del lado izquierdo, ya la lleva, Guerreros, envía, al propio, Román Celón, el balón, ahí está con, Abner, Galicia, y el rechace, defensivo, para irse, a un saque, continúa, Zed Puebla, atacando, buscando la jugada, por el sector del lado izquierdo, la controla muy bien, Néstor Pérez, para mandárselo, Abner, Galicia, la retrasa, continúa, y viene nada más, que forma de perderla, para que se vaya a saque, de manos, a favor de Guerreros, de Capizla, de manos, continúan ahora, por el sector del lado izquierdo, se le va el balón, para que lo tenga, el equipo visitante, y ahora, en la media cancha, tiene que salir, y el balón, se va de nuevo, para el rechace, y saque de manos, bueno, el balón va, y ahora, una jugada, peligrosa, donde la defensiva, se equivoca, la presencia de Luis Pérez, este hombre, que nos hiciera el primer gol, sigue peleando, y el balón, se va afortunadamente, para el equipo Guerreros, de Capizla, la buscaba, Román Celón, hay una falta, que señala, el señor Ulises, que le cometieron, anda el balón, dispara, y bueno, llega, con inteligencia, Alejandro Herrera, para quedarse con el esférico, te comentaba Rafa, que creo yo, por lo que he visto, en esta parte complementaria, que se Puebla, por indicación de Agustín Macías, su entrenador, dijo, vámonos con ese triunfo, a Puebla, y hacen bien Ale, porque, enfrente tienen un buen equipo, como es Guerreros, y Guerreros, les puede dar, en un momento a otro, el empate, así es que, por eso, se Puebla, está cuidando, ese golecito, que lleva de ventaja, y lo hace, muy bien, desgraciadamente, Guerreros, ha tenido, demasiadas fallas, en la media cancha, tanto de pases, como cometer faltas, manos, innecesarias, y eso les está costando, a Guerreros, ir abajo del marcador, si, la verdad, y te vuelvo a repetir, se Puebla, se plantó, y bueno, con una idea, de que, a lo mejor, caiga el cuarto gol, ¿no? Y ahí, miren la intervención, del portero, cuando la rozó, el defensa, bueno, más bien, Román Celón, y hacen que se vaya, a saque de esquina, y que han sido muy insistentes, los saques de esquina, a favor de, se Puebla, en este segundo tiempo, el señor le dijo, vayan ustedes, tranquilamente, vamos tres, dos, y si que hay un gol más, pues bienvenido, ese fue, para mí, mi punto de vista, el planteamiento, del señor, Agustín Macías, viene el balón, centrado, cuidado, el despeje, una jugada de pizarrón, que les estaba saliendo, muy bien, tienen que sacar, ese balón ahí, nunca hay falta, porque el balón, va a la mano, ahí se hacen bolas, los tres, ya sale, Celón, Celón, envía el balón, ahora, quien la detiene, hay otra falta, no, si hay otra falta, bueno, pues Abner, Galicia, listo, para mandar el balón, elevado, sale, el defensa, para rechazar, el esférico, y que se vaya, a saque lateral, en un momento ofensivo, por parte de Icapizla, de nuevo, Abner Galicia, teniendo el esférico, ante dos, la falta, de nuevo, la marca, ante la jugada, que hizo, la falta, Ángel Sosa, ahí viene una jugada, importante, Rafa, esta puede ser, interesante, este puede ser, el empate, porque también, se lo merece, Guerrero, Icapizla, de tanto, que ha insistido, el equipo, Guerreros, merece, el empate, y es Abner Galicia, que manda el balón, pero se fue, se fue, hasta el dif, bueno, pues Alejandro Herrera, en el minuto, 40, Rafa, las cosas, en el segundo tiempo, siguen igual, Zed Puebla, buscando la oportunidad, y se señala, la falta, que el señor, René Ramírez, allá la indica, a Ulises Rangel, hay una palabra, Ale, que se llama, oficio, y en este partido, se está viendo, más oficio, en Zed Puebla, y más juego, de conjunto, que con Guerreros, y tan es así, que Guerreros, ha llegado, ha tenido oportunidades, pero no la ha sabido, conquistar, y es la diferencia, con Zed Puebla, si Rafa, efectivamente, y también, te vuelvo a repetir, como van ganando, ellos, tranquilamente, están haciendo, su ataque ofensivo, y yo creo, que le dijo, Macías, si llega el cuarto gol, bienvenido, si no, pues nos vamos, con el 3-2, pero por lo pronto, la jugada es peligrosa, el envío, a segundo poste, sale, Alexis Andrade, después del remate, de cabeza, y que se va al balón, donde la defensiva, saca el esférico, ya la tiene, Juan Pavón, por el sector, del lado, derecho, donde la controla, Fernando Asensio, viene el ataque, bien jugado, por el lado derecho, cuando Roberto Martínez, tiene el esférico, de nuevo, Fernando Asensio, Fernando Asensio, y la barrera defensiva, donde sale, el esférico, a favor del equipo, Zed Puebla, y la envían, retrasando un poquito, el esférico, sale, Alexis Andrade, ahí está, Joseph Guerrero, levanta la mirada, se equivoca, al mandar el balón, pero también, el defensa, prefiere no tener problemas, el propio joven, Aldo Cuautle, va al ataque, el equipo, Guerreros, con Celón, se equivoca, Celón, la defensiva, sacando el balón, y vean, todos los balones, que recibe, la defensa, así hace el rompimiento, esperando, un momento, de oportunidad, cuando va Roberto Martínez, provoca, que la defensiva, sienta la presión, y mande el balón, a saque de manos, y te repito, lo tiene de nuevo, no hay falta, sigue el balón, teniéndolo, se puede, cuidado, ahí está, y el gol, ha llegado, por parte de Luis Pérez, Luis Pérez, después de un error, defensivo, ahí está, la repetición, Rafa, ha caído el gol, ese gol, que dijo, Agustín Macías, si cae, bienvenido. Y llegó Ale, llegó, y fíjate, que no tuvieron mucho, muchas llegadas, en este segundo tiempo, y la que tuvieron, la aprovecharon, y esa es, una palabra mágica, que se llama oficio. Así es, pues ya cuatro goles a dos, sumamente difícil, para el equipo Guerreros de Capistla. Sí, bueno, pues en estos momentos, el señor Edgar Ulises Rangel, ha finalizado el partido, con una derrota, de hace mucho tiempo, que el equipo, no recibía cuatro goles. Vamos a los comentarios, con Rafael Alcalá, y su servidor y amigo, Alejandro Muziño. Rafa, una vez más, te agradezco, tu colaboración, un partido que, al principio, vimos complicado, no se encontraba, la cuadratura, ideal futbolística, Guerrero de Capistla, se va arriba, le empatan, lo rebasan, y terminamos, un primer tiempo, tres, dos, pero fue un partido, de un primer tiempo, donde, ofensivamente, Guerrero se veía, que podía hacer más cosas. Yo creo que el señor, Agustín Macías, el entrenador del, equipo, Puebla, en el segundo tiempo, salió con esa idea, si cae un gol, adelante, si no, nos vamos con el 3-2, y creo, que le resultó, Rafa. Si Ale, vimos un partido muy ríspido, muy parejo, los primeros minutos, de hecho, hasta que cayó el gol, de Guerreros, fue cuando empezamos, a ver más, más, más juegos de conjunto, de ambos equipos, lo que queda, comentar Ale, que el fútbol, de tercera división, no tiene palabra de honor, porque cuando tienes, un cuadro base, un cuadro, del que estás tú, acostumbrado a ver, jugar, ganar, y tener, buenas actuaciones, en tu terreno, pues muchas veces, yo extrañaba a Jauregui, en la defensa central, y yo te garantizo, que si Jauregui, hubiera estado, desde el principio, en la defensa central, que desconozco, desde luego, el por qué no inició, no hubiera recibido, Guerreros, cuatro goles Ale, te lo puedo garantizar, porque se vio más orden, desde que entró Jauregui, y el equipo de Cep Puebla, le costaba más trabajo, llegar al área. Sintió la presencia de Jauregui. Claro que sí, entonces, eso hay que resaltarlo, y recomendarle, al entrenador, ese joven Jauregui, es un líder en la defensa, no debe de faltar en la defensa, los motivos, de por qué no inició, pues solamente el entrenador, el cuerpo técnico, son los que saben, pero ni hablar, ellos son los que, los que saben, el por qué pasó eso, pero en fin, lo que queda es, que Guerreros, se batió en la cancha, jugó muy bien, mis respetos, para los once, que participaron, a los tres cambios, porque Guerreros, se entregó en la cancha, ante un rival, que fue superior, línea por línea, se ve, mira, nosotros conocemos al C Puebla, lo hemos visto caminar, inclusive ya superó, en estos momentos, al Club Alfa, futbolísticamente hablando, es mucho mejor el C Puebla, y con este resultado, se quedará, entre el segundo, y primer lugar, estaba en tercero, pero este resultado, o por lo menos, se va a mantener, en los primeros, y Guerreros, se queda en el sexto, séptimo lugar, al igual que Atlético Cuernavaca, que son los dos equipos, que hemos venido diciendo, que están hablando por Morelos, tanto el Guerreros, como Atlético Cuernavaca, y lamentablemente, en esta jornada, los dos equipos perdieron, esperamos, mejor suerte, para la próxima semana, yo quiero agradecer mucho, una vez más, la presencia, y los comentarios, de Rafael Alcala, gracias Ale, y a tu amable auditorio, al público, muchísimas gracias, porque al sintonizar, el 119 de Cablemas, y el Cableplay, ustedes hacen posible, este programa, hacen posible, de que tengamos patrocinio, que tengamos, gente que confía en nosotros, y que podamos seguir adelante, y aprovechando, que estamos, en estas épocas, muy cerca de la Navidad, pues toda la gente, empezamos a juntarnos, todas las familias, nos empezamos a reunir, y ojalá, que el próximo año, sea sensacional, lo vamos medio comentando, porque, ya huele, ya olfateamos, la Navidad, y el Año Nuevo Ale. Si, pues ahí ya está, con Goyo, cerca de él, Santa Claus, ya está, ya está cerca, ya está cerca. Así es, les deseamos, buen fin de semana, que Dios los bendiga, y hasta pronto. Y a Edgar Ulises Rangel, muy buena actuación, Edgar, supiste manejar el juego, supiste apretar, cuando se tenían que apretar, tú ya no es la culpa, de ningún gol, al contrario, siempre estuviste cerca, de la jugada, y te felicitamos a ti, y a tus dos asistentes, muchísimas gracias, y muy buena suerte, para la próxima. Ok, hasta la próxima, nos vemos, gracias. ¡Guerreros de la Pista, de la Tercera División Profesional, a todos ustedes, les deseamos, feliz Navidad, y próspera año nuevo, 2015, ¡Guerreros de la Pista! 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 Gracias por ver el video